Recuerden que Roger es parte de la familia y si su novia en efecto es enana, no debemos burlarnos de ella en su cara. Iremos al baño en parejas y nos burlaremos ahí. Hagamos parejas, Hailey y yo y ustedes dos. ¡No puede ser! ¡Roger no está saliendo con una mujer en nuestras espaldas! ¡Está saliendo con otra familia! ¡Ay, me encanta ser de morsa con palitos de pan para ti, Scotty! ¡Tú y yo nos entendemos! ¡Nos está engañando! ¿Foto familiar? ¡En tres, dos, uno! No puedo creer que Roger salga con otra familia en nuestras espaldas. ¿Por qué lo haría? Digo, ¿que no somos suficiente? ¡Obviamente no! ¡Qué tonto me siento! Mi intuición femenina percibió esto hace cinco días, pero lo confundí con fantasmas. ¡Cabezón, maldito! ¡Scott, es tu apodo! ¡Es tu personaje favorito de Star Trek! ¡Ya! ¡Star, no has dicho una sola palabra desde allá! ¿Esta nota molesta? ¿Molestarme? ¿Por qué habría de molestarme? Solo estoy revisando el correo y actuando súper normal. ¡Me llamó por el nombre de otro niño! ¡Ya! ¿Quién quiere pizza? Ojalá no se hubieran ido tan rápido del restaurante. Quería presentarles a los actores de mi obra. Con ellos fue con quien me vieron. ¿Actores? ¿Y por qué te estabas tomando una foto familiar con ellos? ¡Ay, eso! Familia de actores, Hayley. Familia de actores. ¿O no conoces a los Barrymore? ¿Los Baldwin? ¿Las Olsen? ¿Los Fonda? ¿Los Steves-Gyon Sheen? ¿Las Gabor? ¿Las Redgrave? ¿Los Beatty McClane? ¿Los Arquette? ¡Roger! ¿Los Quaid? ¿Los Bateman? ¿Los Culkin? ¿Los Cusack? ¿Los Affleck? ¡Roger! ¿Los Wyans? ¿Los Douglas? ¿Los Bridges? ¿Los Dillon? ¿Los Cymbalist? ¡Ay, me doy! ¡Los Engañé! ¡Me rompiste el corazón! Steve, eso era de tu abuela. Steve, lo siento. Fue una equivocación. Miren, las personas con las que me vieron, las conocí hace un par de semanas en una feria en el barrio Eritreo. Compraba el jersey de mi futbolista Eritreo favorito, Debesay Gergis Obaski, cuando una familia se me acercó. El señor Johnson me explicó que Obaski también era el jugador favorito de su hijo. E intercambiamos anécdotas graciosas sobre el fútbol Eritreo. Me preguntaron que si quería salir alguna vez y estúpidamente dije que sí. ¡Ja! ¡Ni! ¡No! ¡Ya! Lo siento, fui un idiota, sí. Fue un momento de debilidad que no se repetirá. ¿Pueden perdonarme? ¿Roger? Necesitamos tiempo. Sí. Sí, claro, yo lo entiendo. Pero sin ti. Por supuesto. Lo siento, pero no seguiste y no podemos tolerar verte. ¡Ah! ¡Ay, mi pie! Estoy sangrando. Ya se detuvo. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!